Hola amiguitos Hola amiguitos ¿Tú cómo te llamas? Evan ¿Y tú? Mami ¿Sabéis a qué vamos a jugar hoy? Sí ¡A un juego! Vamos a jugar al juego de Rayo ¡Qué chulo! Le gusta Rayo Macquee ¡Mi amiguita! Si queréis que venga Rayo le podéis llamar así ¡Rayo, ven! ¡Fuerte! ¡Rayo, ven! ¡Rayo, ven! ¡Vamos, cochequito! ¡Vamos, cochequito! ¡Muy ven len! ¡No me ven! ¡Venga, come! Le toca a Dani, vamos No No Llega la telera, voy Anticipalo Aplica la telera Aplica la telera, aplica la telera Aplica la telera ¡Adiós! 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 ¡La mamá bonita ya! ¿Ya? ¡Adiós! ¡Pero dale Eva! ¡Tampampiscando! Dale, dale Eva, ¡Dale! ¿Vale aquí? ¡Gracias!